Bueno, vayan dejando lo que están haciendo, y si estás en el auto, subí el volumen, porque vamos a hablar de la economía argentina, pero desde el campo de juego. La industria, el comercio, la situación laboral, la toma de personal, el tema ART, qué pasa realmente con los canales de venta, vamos saliendo de las tiendas y nos metemos en lo virtual, parece que hay una dinámica que no encuentran en las tiendas que estamos nosotros acostumbrados a las compras, y en medio de todo esto, una recesión marcada, porque la economía argentina intenta salir, pero parece que cuesta. Vamos que nos metemos en el tema. Los grandes temas merecen ser discutidos. Bueno, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Mario Gualtieri, está con nosotros. Mario, bienvenido. ¿Habías estado en la radio acá? Acá no, habíamos estado en el canal 26, pero no acá. Bueno, acá tenés radio y tele. Impecado. Acá tenemos todo. Martín Sandoval, especialista en relaciones laborales. Hola, Martín. Vos sí, vos ya estuviste más de una oportunidad, ¿no? Es más de una oportunidad. Gracias por la invitación. Franco Serenellini, fundador de eCruz.com, eCruce, en realidad, .com, todo lo que tiene que ver con eCommerce, franquito, ¿sí? Bueno, bienvenido, Franco. Aquello que se pregunte quién es, qué relación tiene con vos, es mi hijo. Así que acá está Franco para tratar estos temas relacionados con las ventas. ¿Estamos mal, Mario? Desde el punto, hay que ver de qué punto... Económicamente hablando, y muchos te dicen, colegas tuyos, algunos me dicen, no, estamos mal porque están cerrando FABRE, y otros dicen, estoy en un momento donde hay que pelearla, pero vamos saliendo. Realmente ese es el punto. Nosotros, a través de Huitpa, estamos recorriendo todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ayer estuvimos en el corredor Atlántico, que es Mar del Plata, donde estuvimos reunidos con la Cámara del Software, la Cámara Naval, que es Avin, que también es socio de Huitpa, con la gente de Bebidas y Gaseosas, con los del Parque Industrial, con los de Puertos, y con las de Conserva de Pescados, y textiles. Textiles, Mar del Plata, la capital del suéter. Y textiles. La verdad que venimos muy contentos, fuimos en compañía de funcionarios, fue Carolina Castro, que es la subsecretaria de PYME de la Nación, Federico Zin, el subsecretario PYME de la provincia, Federico Belles, el jefe de gabinete del ministro Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo, también, que es parte de su gabinete, también estuvo O'Reilly, que es el subsecretario de Industria de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué contaron? La verdad que todos estos representantes, en definitiva, si yo me tengo que seleccionar dos puntos, uno es el tema del comercio exterior, es decir, las importaciones, cómo manejar ese tema, en forma inteligente. Y el otro punto es la litigiosidad laboral, es decir, se da la paradoja que en una economía que decimos que está sin crecimiento, y que hay, digamos, compatriotas que tienen problemas para encontrar trabajo, se da el tema que hay varias empresas, inclusive de las que estaban ahí, que manifiestan la necesidad de tomar mano de obra, pero ante un escenario de tanta litigiosidad laboral... No contratan. No lo quieren contratar, están muy preocupados por el tema de la industria del juicio, el tema del ausentismo, bueno, todos los temas que venimos hablando desde hace tiempo... Ahora, fíjate vos, ¿no? Qué fenómeno. Si vos querés crecer como compañía y no podés tomar personal, dejaste de crecer, en definitiva terminás perjudicando a la economía argentina. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Realmente este país se hizo grande apostando al futuro, con trabajadores, y la verdad que la industria manufacturera, que multiplica por dos y medio, es decir, cada puesto de trabajo que tome la industria manufacturera, multiplica por dos y medio, por el lado del comercio, por el lado de los servicios, así que yo creo que es un foco que tenemos que tener, y eso es lo que le manifestaban a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, cómo hacer para, de alguna manera, que no haya industriales sin la capacidad o la decisión de tomar gente cuando la necesitan. Este es tu terreno, Martín. Hay un trabajo, lo leí el fin de semana, por parte del Ministerio, Triaca al frente, de bajar, por ejemplo, las cargas patronales, etc. ¿Es real eso? Sí, me parece que el intento es, digamos, es positivo, lo mismo a lo que se refería Mario, el tema de la litigiosidad laboral, que realmente es alta, el empresario, a la hora de contratar, también piensa en esa contingencia, porque un juicio laboral, muchas veces, lleva a la quiebra una pyme de no más de 10 personas. Entonces, son elementos a tener en cuenta. Venimos de un año muy complejo, que fue el 2016, desde el punto de vista laboral, donde hubo... Despidos. Sí, hubo despidos, tanto en el campo público, como en el campo privado. Y ahora, el 2017 recién está comenzando, bueno, el panorama es complejo, por un lado, hay gente que lo ve muy promisorio, y hay gente que no lo ve tan promisorio. Pero dime, acá tenés lo que te acaba de decir Mario, se reunieron varios sectores, y te dicen, necesito gente, no la tomo porque tengo miedo, yo funcionario digo, ¿a qué tiene miedo? Y como que, no vio lo que pasa, vienen a la... Es cierto que empieza alguien a trabajar, una semana, deja de venir, te meto a un juicio, y agarraste. Sí, son temas a tener en cuenta, el tema del ausentismo, el tema de la impuntualidad, el tema de esto también, comenzar un trabajo, y dejarlo al poco tiempo, y en el peor de los casos, para el empresario, hacer un reclamo, que muchas veces es injustificado. Hay que tener... Yo otra cosa que notaba, que lo vengo viendo hace mucho tiempo, y lo manifesté ayer, en esta reunión, y también la manifiesto en las otras reuniones que voy teniendo por los distintos uniones industriales territoriales de la provincia, que hoy dentro de las empresas se da la paradoja que hay muchos trabajadores que no quieren crecer, es decir, el operario antes quería ser supervisor, quería ser jefe, hoy, el operario, alguno se lo propone para ser supervisor, ejercer esa función tan importante para una empresa, y no la quiere tener, porque también entre ellos hay conflictividad, es decir, es muy difícil ejercer el mando. O sea, no quiere hacer carrera dentro de la compañía. La litigiosidad laboral que se vive dentro de las industrias hace que, muchas veces, una persona no quiera tener el mando, porque, lógicamente, tiene mucha presión de parte después de los que tiene que indicarle los trabajos y, digamos, y obtener los resultados por la tarea que uno hace. Franco, ya vamos a ir al tema canal de ventas, etcétera, pero tu sector, el de las tecnológicas, etcétera, parece que es la vedette de estos últimos años, ¿no? Es la vedette, ¿por qué? Porque están surgiendo muchísimas nuevas agencias y demás recursos que justamente necesitan estas grandes empresas, pero no sucede lo mismo. La verdad, como pequeños, como micropymes ya, nos cuesta muchísimo incorporar personal que todos los colegas necesitamos. La verdad que necesitamos sumar gente, diseñadores, programadores, y demás, para seguir creciendo y poder sumar nuevos clientes y demás. La realidad es que todas estas cargas que tiene cada nueva incorporación, como micropymes, se nos hace muy difícil sumar gente al equipo cuando la realidad es que lo necesitamos. Y contame, es el equipo, y vos, acompañame Martín, es el sector donde más rotación de personal hay? Sí. No se casan con nadie, es un sector de, no, mirá, aquel me paga 20, vos 10, me voy con el de 20. Es un sector que sucede eso, e incluso, a ver, temas de horarios, flexibilidad, home office y demás, están a la orden del día. A ver, si de repente quieres estar dos días a la semana trabajando en tu casa, no hay ningún problema, lo haces, o entras a las 12 del mediodía, te vas a las 9 de la noche, no pasa nada, o sea, se trabaja de esa forma. Entonces, por ahí la cuestión de rigurosidad a la hora del trabajo es mucho más flexible. Es distinto al operario que tiene que estar en una línea, cumpliendo horario, es distinto. Es muy distinto, a ver, de repente pasaste cuatro horas trabajando, programando, y estás una hora jugando en metegol. A ver, también los horarios de trabajo se extienden y demás, porque son trabajos por objetivo, y no por horario. Y eso, en la etapa académica se ve, se analiza? Se ve, se analiza, a ver, sumamos mucha gente que esté estudiando, ¿por qué? Porque justamente esta flexibilidad permite hacer dos cosas, estudiar, tener tu carrera y poder estar trabajando dentro del mismo rubro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es así, Martín? Es así, Eduardo, y es un sector el del software que... ¿Hay mucha demanda? Hay mucha demanda. Digamos, anteriormente, ¿qué se le decía al hijo en la década del 50, 60? ¿Estudía computación? No, estudía abogacía, estudía medicina, carreras tradicionales. Y ahora yo digo siempre, estudia tecnología, vas a tener trabajo de por vida. Es impresionante la cantidad de puestos vacantes que hay. Me va a confirmar Franco, desarrolladores, desarrolladores.net, programadores Java, Java HTLM Script, Project Managers... ¿Y hay personal? ¿Hay gente? La verdad que no. ¿Ah, no? No, y falta, hay muchas iniciativas de estudios, de programación y demás, pero falta personal. La verdad que es falta. ¿Pero falta o no quieren asumir...? A ver, es como oferta y demanda. Somos pocos los que sabemos programar, te voy a exigir mejores condiciones, entonces, bueno, ahí está el punto, ¿no? Hay demanda y poca oferta. Exactamente, exactamente. ¿Qué problema esto para el empresario, ¿no? En general, digo, porque... Estaba prestando atención a lo que es importante, porque la industria del software hoy está tenido dentro del parámetro de las industrias, justamente. Antes no lo era, antes era como un servicio, hoy es parte de la industria. El otro punto que vemos, fíjense que los países desarrollados también son llamados países industrializados, ¿eh? Coinciden. Y después lo que digo es, un trabajador que ya tiene el ejercicio laboral de trabajar en empresas, hay que mantenerlo y cuidarlo y realzar su valor, porque fíjense que hoy las tareas van cambiando y la verdad que estar dentro de una industria no es algo sencillo y cuando una persona ya tiene esa gimnasia y se van incorporando otros que van tomando esa gimnasia, nosotros tenemos que cuidar a la industria nacional como elemento generador de riqueza y el software es una parte importante porque ayuda mucho a este tipo de industria y una cosa que vivimos ayer, se planteó esto, porque la industria del software también fue parte de la reunión que tuvimos ayer en Mar del Plata y desde el Ministerio de Trabajo hay herramientas, ellos ofrecen generar capacitaciones con el único requerimiento que hasta la capacitación la podés seleccionar la persona que tiene interés en tomar a la gente, lo que piden es que si, bueno, se hace una capacitación para 50 personas que después un número importante de esas 50 personas capacitadas en las cuales el Estado pone recursos para ellos después se lo tomen, entonces hoy tenés posibilidades inclusive para empezar una actividad están los PREBA que son, por ejemplo, los PREBA Preservar que es para una empresa cuando está en crisis se le paga hasta 4 mil pesos a la persona hasta un año se le puede llegar a pagar y también están los PREBA Incluir que estaría muy bueno para la industria del software cuando quiere desarrollar algo porque ahí hasta tendría un apoyo del Estado o sea que las herramientas están pero yo lo que noto y ya vamos a ir a la pausa y seguimos que siempre hay alguna traba en la Argentina siempre hay ahí cuando el mundo está demandando mismo en nuestras empresas en los sectores hay demanda y te quedaste con los limones y te quedaste con el aumentó el pan y te quedaste con y la verdad que el tren pasa y viejo arranquen arranquen vamos a hablar ahora de tema laboral hablamos de la producción y fundamentalmente que pasa con el mercado hay demanda es más selectiva el consumidor es selectivo ya volvemos en el locutorio en el locutorio conexión directa a la información generación tras generación Menda Fácil una